Quieres jugar por Alianza Lima Carlos Zambrano dejaría al Boca Juniors al final de temporada y regresaría a Alianza Lima según la prensa argentina Boca ganó a gimnasia y se encuentra a un paso de lograr el título de la liga profesional Este domingo 23 de octubre el conjunto liderado por Ibarra recibirá al Independiente y si logran sumar los 3 puntos estarían gritando campeón del fútbol argentino Al margen de la celebración, una noticia conmocionó al pueblo de Boca Juniors La periodista argentina Ángela Lerena contó a TNT Sports que Carlos Zambrano estaría dejando del club a fin de esta temporada Según lo señalado por la periodista argentina León estaría dejando a Boca Juniors para jugar en Alianza Lima en el 2023 Como se recuerda, Zambrano es hincha de Alianza Lima y en más de una oportunidad el defensor mostró su deseo de jugar en el cuadro blanqueazul Carlos Zambrano ya se reunió con Alianza Lima Pues el 15 de junio del presente año, trascendió que Carlos Zambrano se reunió con un integrante del fondo blanqueazul acreedor principal de Alianza Lima en San Isidro En la reunión, el integrante del fondo blanqueazul le planteó al defensor de la selección peruana la posibilidad de jugar en Alianza Lima para el año 2023 ¡Gracias!